Este es el corazón Eres una diáloga llamada Veo que mis sentimientos van frissonados Que soy finito de ocho de las caras Veo que no tienes un corazón Te burlaste de mí Después de verte todo me haces sufrir Si no querías nada que haces aquí Fue mi error darle mi amor Aunque a su hora buscadoras Te burlaste de mí Después de verte todo me haces sufrir Si no querías nada que haces aquí Fue mi error darle mi amor Aunque a su hora buscadoras Te burlaste de mí Te burlaste de mí Y si no Después de verte todo me haces sufrir Si no querías nada que haces aquí Fue mi error darle mi amor Aunque a su hora buscadoras Te burlaste de mí Después de verte todo me haces sufrir Si no querías nada que haces sufrir Si no querías nada que haces aquí Fue mi error darle mi amor Aunque a su hora buscadoras No quiero no No sé leídos me Estoy cansada de pensarte Con el pecho de mi